Nos acompaña Marcos Jara, quien es administrador de empresas, comunicador social, especialista en comercio exterior y negociación internacional, director ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Fibras Textil Confección de Colombia, director general del programa Diagnóstico y Mejoramiento de la Competitividad en la cadena Fibras Textil Confección de Colombia. Además es director de la investigación, diseño y puesta en marcha del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para el Sector Textil Confección de Colombia. Nos acompaña Jorge Guapacha, ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, desempeñó labores como ingeniero de procesos en la planta de acabados de textil fabricato, tejicóndor, planta y bagué. Posteriormente fue favorecido con una beca latinoamericana del gobierno argentino para continuar con un doctorado en ingeniería química en la Universidad Nacional del Sur en Argentina. Actualmente se desempeña como consultor del proyecto Tolima Text Green, cuyo objetivo es producir prendas orgánicas. Nos acompaña Jair Balbuena, es un empresario que lleva 25 años en el mundo de la producción de camisetas de tejido de punto, cursó estudios de ingeniería industrial en la ciudad de Ibagué. Sus primeros años en el medio textil, lo desempeñó como director de planeación y control de producción de Fatextol y luego como director textil y director de ventas del grupo Carolina en la ciudad de Ibagué, entre otros cargos. Nos acompaña Diana Andrade, quien es ingeniera industrial, máster en gestión de innovación empresarial y es quien lidera el programa Text Green Tolima, del Centro de Productividad del Tolima. Como moderador de este panel estará Eduardo Román, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en compostaje, producción de champiñones, control biológico de plagas y enfermedades y planificación del desarrollo rural regional integrado. Algunas de las labores realizadas precisamente que ha desempeñado son gerente de mercadeo del Centro de Biotecnología y Bioindustria Corpoica, director comercial FENALSE, consultor de producción de algodón orgánico, entre otros. Vamos a darle la bienvenida a ellos, un aplauso del público asistente a este panel. Nuestro tema en el día de hoy, generación del valor y apuesta de innovación regional Tolima-Tesguin. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este panel. Vamos en primera instancia, fuera de agradecer pues a nuestros colegas panelistas, a darle la palabra al compañero Marcos Jara, él es administrador de empresas y es especialista en el área de gerencia, comunicador social además y lleva más de 40 años vinculado con el sector agrícola y en particular con el sector algodonero desde varias firmas, una de ellas pues muy conocida que es IETEXCO y también fue directivo de la ya desaparecida ASCOLTEX. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este foro y pues queremos saber cuál es tu visión de las nuevas empresas, de las empresas exitosas para que después vamos haciendo el nexo hacia el tema de la cadena de valor algodón, textil, confecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a los organizadores de este evento, muchas gracias al Centro de Productividad Regional que nos crea este escenario para compartir con ustedes algunas inquietudes. muchas gracias a los promotores de la feria maquila y moda de Ibagué y muchas gracias a ustedes por tener la paciencia de soportar esta voz que es producto de lo que nos pasa en Bogotá, a los que vivimos allá estamos condenados a pasar por los cambios bruscos de clima por estos episodios, yo espero no fallarles, aunque mi voz si lo está haciendo. Bien, me dijeron que el tema era algodón, pero a mí se me olvidó y yo hice notas sobre otras cosas y entonces me pareció que este tema era muy importante y que lo podía encuadrar dentro de una discusión sobre el tema algodón. Bueno, lo que pretendí fue observar qué está pasando en las megatendencias, transcurrida década y media del siglo XXI y entonces en los antecedentes pues esas megatendencias nos dicen desde hace ya 34 años que nos han estado hablando de visión, de liderazgo, de estrategia, de modelo de negocio, de innovación y de valor compartido para indicarnos que esos son como los factores claves de una gestión de éxito en los negocios hoy. pero como esto al fin y al cabo surgió solamente como teoría de gestión empresarial dejó una pregunta y cómo están generando valor y asegurando la trascendencia de sus negocios las empresas del mundo. en una bibliografía que puede ya representar unos 30, 50 títulos, autores como Peter Sengel, Michael Porter, Bram Cooper, Arturus Cátigues que es colombiano, están diciendo que con los parámetros, con la academia referida referida en esos siete factores críticos, es que las empresas desarrollaron un nuevo modelo de negocio y enfrentaron una competencia abierta y tenaz que las tuvo a punto de desaparecer. Entonces, la respuesta de los académicos es hay una nueva dinámica de generación desde el estado del arte desarrollo de negocio desde dentro optimizando continuamente su dispositivo de generación de valor innovando y creando valor compartido. Nosotros culturalmente tenemos un fenómeno por vencer es que si hay empresas innovadoras en el textil, particularmente empresas en Bogotá pero la que más innovaciones hace más las oculta y el mundo hoy no es así eso tiene que estar compartido para éxito del mismo gestor del nuevo desarrollo. Bien, entonces bajo esos parámetros se revisan los elementos principales desde el estado del arte para mirar hoy qué es la visión la visión es como un poema que montamos ahí en la fábrica o en la empresa para decir que ahí está plasmado nuestro sueño y nuestro deseo y nuestra meta pues ya la visión dejó de ser eso la visión tradicional se expresaba como un gran objetivo para lograr en el corto plazo hoy la visión mucho más que un objetivo es un propósito basado en la convicción profunda una razón de ser la visión en el sentido de la organización es el porqué la organización hace lo que hace y aquí el empoderamiento debe ser compartido para tener éxito en lo que se hace entonces la identificación y una clara comunicación de la visión la empresa ya no es la organización el edificio la planta la presidencia sus líderes sino todo un ecosistema que nace precisamente en el mercado y por eso nuestras innovaciones nuestras propuestas no deben hacerse desde adentro sino desde adentro para generarle al al consumidor una oportunidad de él también aportarle a esa visión estratégica eso lo llaman los académicos que han mencionado la co-construcción de la estrategia que no debe ir más allá de un horizonte de cinco años y en un proceso de adaptación constante todos los días hay cambios todos los días hay que revisar la estrategia diferenciación la búsqueda de la diferenciación va más allá de la ventaja competitiva basada en la apropiación de accesos o del privilegio sobre condiciones efímeras el fortalecimiento de la singularidad singularidad y de la autenticidad de lo que se hace renueva el carácter de las ventajas competitivas entonces nuestro producto tiene una singularidad que yo le otorgo y un carácter que autentica el consumidor y esos dos factores no los debo perder generalmente se dilatan en el tiempo porque estamos cómodos por la aceptación que alcanza el producto la competitividad que es el otro punto de la agenda se resume y se condensa de esta manera no se trata de hacer mejor lo que el otro hace sino que se sustituye para hacer mejor lo que hacíamos ayer y eso es permanente es así como durante las últimas dos décadas que marcaron el fin del siglo XX y la entrada al tercer milenio vienen emergiendo enfoques que incitan un desarrollo de negocios desde dentro basado en la movilización de las fuerzas vivas de la organización y del capital de inteligencia colectiva y colaborativa de sus partes interesadas reitero no es mejor hacer mejor que el otro se sustituye eso por hacer mejor que ayer entonces el reto es sobre nosotros mismos no contra el otro ni para destruir el otro fricción creativa en lugar de confrontar a sus homólogos o de poner en oposición a sus empleados la organización basada en una visión compartida facilita las condiciones de trabajo en equipo y no en grupo donde la fricción creativa tiene lugar durante los roces constructivos provocados por el desencuadre creativo buscando las mejores soluciones al desafío mayor que ofrece la visión compartida por todas las partes interesadas es todo el grupo no es un grupo no es un comité que selectivamente se escoge toma decisiones y aísla el resto de la organización por eso en medio de toda esta jerga tan compleja y tan sofisticada es más fácil decir que colaborar se vuelve una necesidad apremiante hasta convertirse en la mejor manera de ser competitivo en el sentido original de la palabra ahora la creación de valor la generación de valor se socializa y se define como la verdadera satisfacción de la necesidad del cliente siendo la maximización del beneficio un efecto secundario y no el propósito mayor hacer mejor que el otro se sustituye por hacer mejor que ayer ir hacia un punto comprometerse se traduce en lograr el incremento progresivo de sus propios desarrollos generando así valor en coherencia con el propósito de la organización innovación innovar deja de ser un proceso exclusivo a puerta cerrada para acercarse cada vez más de su fenómeno natural a lo que se llama un continuum de innovación de creación incremental multidireccional de innovación abierta que no descarta la propiedad intelectual y el mejor ejemplo es Apple lanza el 6 y comienza desde los inicios del año a hablarnos del 6 y no ha terminado el año y ya va a salir el 6 y por ahí filtra muchas innovaciones y por ahí filtra la manera de medirle el aceite a sus competidores a ver si están cerca de esas innovaciones y tiene que enfrentar las primeras acciones de piratería pero Apple no hace las innovaciones desde la oscuridad las hace abiertas y eso pasa con la mayoría de las marcas triunfadoras colaboración en un territorio donde hay 300 empresas todas nos tienen porque estar haciendo lo mismo en una visión compartida todas tendrían una línea de especialización el término continuo de innovación representa entonces todo el despliegue de los procesos de innovación en una organización cubre la totalidad de los actores de dicha organización se trata de poner en relación permanente y directa absolutamente todas las áreas y todos los individuos en una trama de relaciones y procesos orientados exclusivamente a nutrir esos procesos de manera creativa y a impulsar el proceso global de la organización desde las primeras experiencias grandes grupos grupos industriales se han precipitado para beneficiar rápidamente de la importante aceleración y de los grandes beneficios de la innovación no sólo de productos y servicios sino también en procesos internos y de ahí surgen los modelos de gestión propuestos por estos genios de la administración mundial otro aspecto que se concibe como la manera de entender de interpretar bien el mercado es el movimiento ágil este movimiento emerge comenzando el tercer milenio propone la nueva generación de enfoques de gestión de lo que se llama hoy eso proyecto ágil para la concepción y el desarrollo de productos o servicios en condiciones cada vez más complejas esa organización la organización ágil emerge en el mundo numérico con fuerzas y en menos de 10 años invade el planeta alimentando la masa crítica de empresas de todo tipo de actividad que entran en un proceso de transición hacia una nueva cultura de empresa definitivamente ágil y cualquiera puede ser ágil ayer estaba yo disfrutando del carro de un amigo que me invitaba a comer y él recibió una llamada y le dicen oiga el 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 hombre de los de los logos no está listo el otro tejedor tampoco y por qué no buscar otro no para para hacerle algo a una persona que trabaja con nosotros y que siempre lo ha hecho bien ahí no se vale ahí lo que se vale es ser ágil resolver el problema inmediatamente para poderle responder también ágilmente al cliente y eso que es toda una teoría económica es fácil de asimilar volvernos ágil como la carta como el de la carta García ¿no? que es un mensaje muy tradicional que está ahí también en los viejos textos de administración para decir tenemos que dar respuesta ágil porque los tiempos están representados en esto y es el planeta el que está siendo invadido por una demanda ágil la organización la organización entonces basada en una misión compartida en la autonomía de sus colaboradores y en la corresponsabilidad de sus equipos se convierte en un flujo continuo de optimización de calidad total y de generación incremental de valor no por imposición sino por la adopción de una nueva cultura de empresa y es porque si culturalmente toma así no tenemos que estar buscando manuales ni esperando a ver qué nos dice la norma para ser ágiles el conocimiento lo está aportando la propia empresa y cada individuo de la empresa el liderazgo el liderazgo el nuevo líder moviliza hoy recursos no sólo para hacer frente al cambio también moviliza recursos para estimularlo la noción de líder se expande a través de una concepción más amplia de liderazgo más allá de la persona esa dimensión es portadora de la visión a través de cada colaborador facilitando su autonomía y la corresponsabilidad en los equipos de trabajo desarrollo del cliente el desarrollo de productos sigue siendo imprescindible pero su concepción se acelera y aumenta considerablemente con nuevos niveles de pertinencia gracias a los nuevos enfoques de desarrollo el desarrollo de producto precedido y complementado por el desarrollo del cliente impone siete pilares para la aplicación del enfoque de desarrollo del negocio desde dentro estos son los siete pilares el propósito la coherencia la estrategia el management la cultura de optimización el continuum de innovación y el desarrollo del cliente para finalmente insistir que es el cliente el ser humano que se nos convierte en lo principal a lo largo de toda la cadena de valor dentro y fuera de la organización siempre se ha dicho que es el rey pero el objetivo final es que ese cliente debe estar más que satisfecho bien como van a hablar de algodón yo solamente quiero dejar aquí una anotación final después de haber referido el marco de comportamiento que hace que las empresas puedan ser exitosas el señor Michael Foss un economista dedicado a la investigación del algodón en el mundo promueve una rica cantidad de lo que los agricultores chinos incluyendo los productores de algodón enfrentan hoy y lo que probablemente enfrentarán en el futuro ellos también los chinos tienen problemas así sean los dueños y reyes del mercado el señor Foss una reciente intervención en Cartagena hizo referencia a los grandes logros de la producción agrícola en China que fortaleció la seguridad alimentaria y la eliminación de hambrunas que se presentaron en el pasado notó la fuerte posición del algodón en China básicamente debido a la inversión por parte del gobierno en investigación e irrigación así como un mayor uso de fertilizantes para empezar en China los agricultores no sólo los algodón reciben el territorio con distritos de riego y eso ya resuelve una inversión grandísima en el rubro de la producción estos logros fueron posibles a pesar del pequeño tamaño de las fincas en China increíble en un territorio tan grande no pensaría que existieran fincas pequeñas sí fincas que en promedio eran consideradas como tales pero sólo tenían media etaria y además había unas limitaciones de ley en China sobre tierras de cultivo en todo el país ahí China construyó una ventaja competitiva después de describir su desventaja esa ventaja competitiva es compartida por diferentes cultivadores hoy en un gran número de países alrededor del mundo algunas iniciativas permitieron que mediante cooperativas asociaciones negocios estratégicos ese líder de media etaria pudiera disponer de 500 etarias particularmente para sembrar algodón hoy bueno no tenemos algodón en Colombia les estamos pidiendo a los agricultores que siembren algodón orgánico porque hay una oportunidad de mercado muy importante pero hay resistencia pereza de metérsele a un proceso que es absolutamente innovador por eso se me ocurre que a mis colegas panelistas les puedo trasladar una pregunta hay en Colombia agricultores que produzcan nuevos esfuerzos nuevos cultivos es viable en Colombia contar con nuevos emprendedores en un nuevo negocio que no es necesariamente un negocio que esté circunscrito a la forma convencional de producir algodón sino que es un negocio innovador es un nuevo negocio que da oportunidades distintas a las que da la fibra que se usa para el vestuario tradicional muchas gracias bueno muchísimas gracias al al doctor marco jara quien como comentábamos anteriormente pues ha estado muy vinculado al sector agrícola al sector algodonero y también al sector algodonero en su calidad de empresario él pues con toda su experiencia como comunicador social como administrador de empresas y como magíster en business administration pues ha aportado todas estas ideas y todas estas inquietudes quisiéramos llamar en este momento a la ingeniera agroindustrial máster en sistemas de gestión de innovación empresarial y líder del proyecto tolima text green la doctora diana andrade para que nos cuente un poco sobre los temas del centro de productividad del tolima con ella tuvimos la oportunidad de compartir hace ya casi un año que trajimos recordemos que el congreso mundial del algodón la plenaria del comité consultivo internacional del algodón fue en cartagena y tuvimos la oportunidad de hacer una gira técnica que además de ser una gira técnica fue una gira muy lúdica y que impresionó muchísimo a nuestros visitantes de taiwán de la china de bangladesh de pakistán de argentina de australia de grecia y se fueron altamente impresionados del tolima de toda esa capacidad humana de dar cariño de y del profesionalismo de nuestra gente acá doctora diana cuéntenos entonces cómo es la situación del centro de productividad del tolima para conocimiento pues del auditorio en general buenos días tienes que abrirlo también muy buenos días para todos muchísimas gracias por la invitación la idea es empezar a tratar temas pues que en nuestro territorio son necesarios empezar a tratar para buscar un desarrollo de nuestra región para los que no nos conocen el centro de productividad del tolima es una institución que lleva más de 15 años trabajando con diferentes sectores del del departamento y pues de la ciudad de ibague cuál fue la idea un grupo de instituciones a nivel privado a nivel público como conciencias como la gobernación del tolima esta servia rosla adt y otras otras que se me quedan por fuera vieron la necesidad de que nuestra región necesitaba una institución que les ayudara a esos sectores productivos a salir adelante a partir de ahí entonces acá vemos las instituciones que crearon que fueron socios fundadores del centro de productividad del tolima y a partir de ahí entonces se generó esta institución que se ha dedicado durante el año desde el año 1997 a trabajar con productores de diferentes sectores cuál era la idea que nosotros trabajáramos con ellos que ayudáramos a mejorar la productividad la competitividad y pues ahora como está muy de moda el tema de la innovación entonces nos hemos enfocado mucho hacia este tema tengamos en cuenta pues que hoy en día el tema de la innovación es un tema que se trabaja todos los días que se toca todos los días cualquier persona cree que es innovadora porque crea algo diferente entonces ¿qué dijimos en el centro de productividad del tolima? no pues no vamos a ser los innovadores porque no vamos a diseñar productos porque no vamos a crear algo nuevo sino que nos vamos a dirigir hacia el tema de la innovación hacia el interior de las empresas y de esta manera también nos estamos enfocando hacia el tema de innovación social ¿por qué innovación social? porque estamos ayudando a todos estos empresarios a todos estos productores a que salgan adelante a que trabajen sobre el tema de valor agregado que no dejen sus productos tal y como están sino que busquemos otra manera de hacer las cosas otra forma de ser más competitivos de ser más eficaces buscando nuevos modelos de negocio y ahí entonces podemos retomar muchas de las cosas que nos decía el doctor Marco Jara en su exposición tenemos que ser tenemos que trabajar el reto es trabajar hacia nosotros mismos así tenemos que tener en cuenta los parámetros de las competencias y tener en cuenta los valores y cómo se están comportando nuestros competidores pero el trabajo realmente tiene que ser desde adentro es por esto que nosotros nos hemos enfocado hacia la generación de valor agregado desde los diferentes sectores productivos ¿cómo lo estamos haciendo? estamos haciendo actividades como transferencias de tecnología transferencias de tecnología blandas transferencias de conocimiento para que nuestros productores para que esos empresarios aprendan a hacer las cosas de una manera diferente entonces acá lo podemos ver que la misión de nosotros es impulsar la competitividad de los sectores productivos del Tolima para que puedan expandir sus fronteras entonces ahí es cuando volvemos al tema de innovación tenemos que tener claro que una innovación no es innovación si no llega a nuestros clientes si no llega a nuestros clientes es un simple desarrollo de producto o es un ensayo que hicimos pero cuando ya nosotros llegamos a nuestros clientes y los impacta y los impacta de una manera positiva ahí sí podemos hablar de innovación nosotros fuimos catalogados por Colciencias como un centro regional de productividad gracias a todo este trabajo que se ha desarrollado a todo este trabajo de todos estos años entonces ahí estamos reconocidos por Colciencias y en este en este caso específicamente vamos a trabajar en el tema del algodón es un tema que hasta ahora el centro de productividad va a entrar a trabajar es un Tolimatex Green es un proyecto que se formuló con los empresarios con la coordinación del clúster textil confección con universidades y con el mismo centro de productividad y con expertos que nos colaboraron en el tema aquí les presento a Jorge que ya nos va a hablar sobre el proyecto específicamente démosle un fuerte aplauso aunque fue muy corta su intervención pero muy exitosa a mí me llaman hasta el momento y les voy dejando ideas para la esencia de esta reunión que es nuestro intercambio de ideas y no las presentaciones magistrales de puntos que me empiezan a llamar la atención uno de ellos es que la innovación no debe ser a puerta cerrada que antes cuando uno hacía un desarrollo entonces todo era en clave el producto XRW25 agua en bolsa ese me llama mucho la atención el otro es trabajar desde adentro trabajar para nosotros mismos es decir se vuelve más ontológico más del ser es decir como desde adentro yo crezco yo crezco y genero procesos que en últimas tienen que redundar es en la calidad de vida de nuestra gente porque trabajar para nosotros mismos pues muy rico que chévere pero que chévere cuando nuestro trabajo se proyecta hacia los demás y en ese orden de ideas pues el centro de productividad del Tolima y el clúster textil de Ibagué y Cormoda a quienes agradezco esta invitación y este escenario pues se la jugó se la jugó por una apuesta que ni la gran industria textil ha creído hemos estado discutiendo con Diagonal por ejemplo como sería la compra de algodón orgánico y ellos dicen que pagan un 20% más por el algodón orgánico pero cuando usted vende una prenda orgánica yo no sé si eso sea coherente con el valor agregado que este genera yo quiero invitar entonces al ingeniero Jorge Guapache él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Manizales me enteré hoy o sea allá tiran menos piedrita que en Bogotá yo tengo muy buena puntería estudié en la piedra nacional aquí muchos de ustedes estudiaron en la piedra Tolima como como Yair como perdón como como Yesid amigo ya de tantas batallas él uno ahora se aterra porque dice y tú que estás estudiando le dicen yo el tercer postdoctorado él pues ya tiene su doctorado es PHD en ingeniería química y nos va a contar cómo fue el proceso y de qué se trata este proyecto de Tolima Tex Green ingeniero Jorge Guapache tiene usted la palabra buenos días gracias por la presentación y voy a parar por acá porque me siento más como de pie bueno gracias a los organizadores de si me están escuchando gracias a los organizadores de Maquila y Moana pues por la invitación tan especial pues ya con la introducción de la doctora Diana vamos a hablar un poco de lo que se refiere al proyecto Tolima Tex Green entonces vamos a contextualizar esto un poco cierto digamos que desde los inicios pues nosotros tuvimos esta necesidad de cubrir nuestro cuerpo cierto y posteriormente pues ese digamos esa actividad se fue masificando un poco y entonces el sector empezó a adquirir un gran peso en la economía mundial con un gran efecto sobre la tasa de empleo y eso ¿por qué? porque básicamente este sector se convirtió en una cuestión muy artesanal entonces ¿qué fue lo que sucedió? el sector Texil Texil Confección pues ha sido uno de los sectores más dinámicos y tradicionales ¿no? desde comienzos de los años 20 estas empresas aportaron un fuerte nivel de empleo sostenible y en los años 50 en Colombia la industria se articuló es decir el sector el sector el sector el sector el sector el sector Texil Confección empezaron por lo menos a nivel nacional a articularse y formar una industria vertical sin embargo pues para nadie es un secreto que ese sector ha tenido diferentes problemas y ha afrontado diferentes crisis a lo largo de digamos de su vida y aquí viene uno de los puntos como más álgidos y en los cuales se ha pensado y es esto la industria textil siempre ha ido de la mano con la industria química y la industria química ha generado un fuerte impacto en el ambiente sobre todo la industria textil ha hecho este tipo de horrores al medio ambiente como vertir sus efluentes líquidos a un cuerpo de agua natural ¿no? esto tiene una alta carga contaminante esta industria se caracteriza porque tiene un alto consumo del agua y para nadie es un secreto que la tendencia industrial en los últimos años ha sido vamos a hacer el mismo proceso pero vamos a ser ambientables amigables ambientalmente ¿cuál era entonces? reconvertir los procesos para hacerlos amigables con el medio ambiente y además de eso hay un punto bien importante y es este de que eso se dé conjunto con una alta responsabilidad social ¿para qué? para que eso genere unos productos con una alta diferenciación esa es la filosofía del proyecto Tolima Test Green por eso es que aquí aparece empiezan a aparecer estos productos alrededor de un logo que es una certificación internacional que se denomina la Global Organic Textile Standard donde la intención es llegar a tener un mundo verde entonces acá empieza aquí empezamos a tener claridad sobre qué es el proyecto Tolima Test Green vemos que el planteamiento del problema ¿cuál es? la globalización y la apertura económica acompañado de otros factores como los bajos aranceles ha originado que entren demasiados textiles al país y eso ha provocado una pérdida del posicionamiento local Colombia y particularmente algunos sectores como Ibagué ha tenido pues una cultura digamos en la industria textil confección que ha sido afectada de manera negativa por todos estos factores eso que ha generado la industria tradicional textil confección lo que ha hecho es bueno consumir tecnología la idea es que empecemos nosotros a generar interiormente esa tecnología para no consumirla porque hay unas necesidades específicas y más exigentes ahora en el mercado ¿no? y eso que exige tener productos innovadores como ya lo han expuesto anteriormente y en este caso esos productos innovadores van a estar determinados por la generación de prendas ambientalmente amigables y además de eso socialmente responsable entonces uno se pregunta y bueno ¿cómo vamos a hacer eso? ¿qué frente es atacar? hay que atacar el frente de la materia prima del algodón orgánico para eso más adelante vamos a tener una charla acerca de ese tema pero además de eso en cada uno de los procesos textiles hilandería tejeduría tintorería acaso y confección esos procesos los podemos hacer ambientalmente amigables y además de eso con alta responsabilidad social y eso que va a generar unas nuevas ventajas competitivas unas nuevas oportunidades comerciales asociadas con la gestión del mercado y la negociación ¿qué aprovechar de lo nuestro? pues nosotros tenemos digamos tres factores que debemos aprovechar y uno es la experiencia el conocimiento en los diferentes procesos y la capacidad instalada que tenemos en nuestra región nosotros con esa nueva digamos con esa nueva tendencia con esta nueva mega tendencia más bien con toda la filosofía que hay alrededor del proyecto de Tolima Tess Green y con estos tres factores que acabo de mencionar podríamos hacer cosas muy interesantes en la región y hacer que todos estos procesos sean amigables ambientalmente y socialmente responsables que aprovechar entonces de lo externo pues esa idea que ya circula en el mundo y es que nosotros tenemos que hacer procesos amigables ambientalmente y en los últimos tiempos que sean socialmente responsables la gente hoy en día bueno eso no se siente mucho en Colombia pero eso sucede con los mercados digamos que tienen mayor poder adquisitivo ellos se interesan porque todos los productos que ellos consuman tengan una alta responsabilidad social que esa persona que trabaja para en alguno de los procesos productivos para generar ese producto sea valorado como un ser humano como una persona y no tenga que su trabajo sea bien pago ¿qué beneficios lograremos? pues una alta disminuir esto la brecha de la competitividad a nivel global atacando factores tecnológicos que tenemos en nuestra región ¿qué proyectos pueden surgir de esto? pues obviamente hay que tener algodón orgánico ¿cierto? y entonces aquí hay una amplia discusión de cómo vamos a hacer para cultivar este algodón orgánico y sobre el cual el Estado colombiano tiene que tener una importante participación el otro proyecto general es integrar todos los actores del sector textil confección sobre todo en el ámbito regional para generar tendencia a estos procesos amigables ambientalmente y socialmente responsables y que estén fundamentados sobre la experiencia que se van a tener o se empiezan a tener más bien sobre el proyecto Tolima Tess Green ¿cuál es el objetivo general entonces del proyecto? es incorporar los principios de producción limpia en el proceso textil confección vinculados al clúster textil confección del Tolima para fortalecer estos dos aspectos la innovación y la competitividad generando productos prendas textiles que puedan incursionar en los mercados verdes ¿y cómo vamos a lograr esto? cumpliendo estos objetivos específicos tenemos que mirar cada una de las empresas que hacen parte del proyecto cómo están haciendo sus procesos actualmente verificar determinar cuál es la ruta que debemos seguir en función de esos diagnósticos para mirar cómo hacemos una reconversión en cada uno de esos procesos porque hay que tener en la cabeza siempre que vamos a ser amigables ambientalmente y socialmente responsables y entonces después de esa evaluación ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno vamos a implementar todo eso que aprendimos de los diagnósticos y de la ruta que vamos a seguir vamos a implementar esos procesos en las empresas que son beneficiarias del proyecto Tolimatés Green que en el territorio hacen parte de 11 empresas de ese proyecto y acompañar pues los procesos de certificación porque resulta que yo puedo hacer las cosas como ya lo hemos venido diciendo socialmente responsables y amigables ambientalmente pero ese proceso tiene que estar validado y eso se hace a través de una certificación que es sencillamente o completamente como uno lo quiera ver tener puesto este sellito en las prendas textiles que vamos a manufacturar eso que permite que cuando nuestras prendas tengan ese sello van a poder entrar a los mercados verdes a esos mercados que tienen esa alta conciencia y poder comercializarse allí dentro de las actividades también tenemos que definir cuál va a ser el portafolio de esas empresas qué es lo que vamos a comercializar y a vender y obviamente eso tiene que ir de la mano con los resultados que se están adelantando también de un estudio de mercados específicamente en las prendas de algodón orgánico y como resultado final porque pues estos hay que digamos abrirse para que todo el conocimiento generado en este proceso sea conocido por todas las empresas y se pueda en el caso más real pero siendo siempre soñando que el Tolima se convierta en una región generadora de textiles que tengan una alta conciencia ambiental y social este será entonces nuestro objetivo tangible hacer un proceso que sea ecológico que sea responsable con la gente que nos permita llevar estas prendas con este sellito a esos mercados que les interesa y sobre los cuales son conscientes para usar este tipo de productos textiles amigables con el medio ambiente con un alto valor competitivo gracias gracias ingeniero yo quisiera preguntarle al empresario que nos acompaña como panelista el señor Jair Valbuena su experiencia como nace esta idea usted fue uno de los gestores usted fue uno de los visionarios a veces cuando hay este tipo de ideas entonces todo el mundo dice que está loco que aquí le está apostando no sé cuéntenos un poquito de cómo es esa historia para que podamos pensar en rediseñar reconvertir y certificar las prendas que salen del Tolima para el resto del mundo gracias Eduardo buenos días a todos hay una cosa que es muy importante ya lo hemos nombrado aquí los otros panelistas es que la cultura de la innovación que está muy en boga hoy en día realmente es la esencia del ser humano porque finalmente cuando nosotros estamos viendo todos los días cualquier situación en nuestra empresa en nuestra vida en el estudio vemos por televisión cosas siempre nuestra mente está trabajando en B y eso se puede haber hecho de esta forma siempre hay ese tipo de reacciones de nuestra mente a esto hoy por hoy nuestras empresas nuestra vida diaria tiene que funcionar siempre al orden de la innovación pero como lo decíamos tiene que ser algo intrínseco en la empresa no solamente de un director que se le ocurrió una locura sino de toda una organización completa desde la base ¿quién más puede resolver un problema que se pueda presentar dentro de un proceso de producción que lo hace todos los días y ese personaje cuando se le ocurre una idea está innovando la innovación no solamente ocurrirse un desarrollo que nunca ha existido porque eso es uno en un millón sino que todos los días con nuestros procesos podemos estar innovando y mejorando finalmente ¿qué? pues nuestra caja en nuestra compañía como empresarios tenemos que hacer al interior pero como gremio tenemos que hacerlo también es que no solamente es desarrollar algo en nuestra compañía pero si tenemos todo un gremio trabajando a lo mismo entonces logramos un mayor eco un mayor resultado Tolima Tess Green nació hace cuatro años y venimos trabajando empezando el tema de una reunión que tuvimos con unas personas de Corpoica que habían desarrollado una semilla de algodón orgánico y una semilla de algodón de colores empezamos a investigar el asunto y nos fuimos dando cuenta que había un mercado un mercado que nos empezó a parecer muy importante que hoy por hoy si nosotros como sector queríamos sobrevivir pero no solamente sobrevivir sino dar un paso mucho más allá teníamos que innovar teníamos que salirnos del mismo contexto donde hemos estado toda la vida para empezar realmente a resolver nuestros problemas de fondo y empezamos a encontrar que en el proyecto de algodón orgánico había un mercado bastante nuevo un mercado en crecimiento el cultivo de algodón orgánico escasamente hoy es el 1% del cultivo de algodón del mundo pero esa demanda crece todos los años al 60 70% o sea todos los años hay más compañías más empresas más marcas interesadas en que sus productos sean orgánicos ¿qué negocio por lo menos del de nosotros crece a esa rata anual? no, ninguno solamente ese y encontramos que ahí podíamos tener una posibilidad empezamos a explorar esa posibilidad a analizarla más desde el punto de vista del resultado financiero que necesitamos encontramos que eso también traía de la mano algo que también es muy importante para las compañías hoy que ya no solamente hoy en el comercio la RCE es como una moda sino ya es una obligación o sea ya las compañías que le compran a uno un producto le piden que certifique que usted está mensualmente cumpliendo con sus trabajadores y tiene que mandarles esa información si no, no le compran entonces encontramos que ese mercado ah pero bueno esas compañías le exigen eso pero no le lo pagan esos esfuerzos no los pagan adicionales en el mercado del algodón orgánico ese tipo de cosas ese tipo de esfuerzos se compensan me explico el comprador de producto orgánico es un comprador consciente así lo llamo yo es un comprador que va a una estantería en Europa en cualquiera de los almacenes donde encuentran productos orgánicos y la diferencia que va a encontrar entre esa prenda orgánica y una prenda convencional es ninguna la va a ver la va a tocar y es la misma la diferencia está en cómo se hizo y para él es importante el cómo se hizo para ese comprador es importante saber que va a pagar más por ella y dependiendo del diseño y de otra serie de cosas como le decía ahorita Jorge que tenemos que trabajar dentro del proyecto así mismo lo va a pagar pero él sabe que cuando paga esa prenda orgánica le está pagando a un agricultor por allá en Chaparral o donde sea que sea que le está pagando muy bien a sus trabajadores le está pagando está pagando para que le cuiden el planeta entonces ese tipo de mercados son muy crecientes vemos como como sector también como como gremio que la ventaja que podemos tener ahí es que si lo hacemos como todo un gremio trabajando prendas orgánicas que fabrica camiseta que fabrica jeans que fabrica pantalones que fabrica camisa todo un gremio le podemos vender al mundo una ciudad completa fabricando productos orgánicos la visión que tenemos no es simplemente que dos otras fábricas vendan eso sino que podamos mostrarle que hay como hay un mercado en crecimiento en desarrollo que está creciendo bastante y a una rata muy alta si nosotros como ciudad le mostramos al mundo que tenemos una ciudad preocupada por el medio ambiente un departamento que va a sembrar algodón orgánico que ahora podemos llegar allá que tenemos capacidad para hacerlo como departamento algodonero que hemos sido y le podemos mostrar al mundo eso vamos a atraer el mundo acá vamos a atraer inversionistas vamos a atraer turismo vamos a atraer una serie de cosas esa es la visión que hay esto apenas está empezando y ojalá no perdamos el impulso y ojalá logremos digamos la convocatoria de más entes en esto no solamente es que el CPT nos apoye o que Conciencia haya colocado una plata para una parte del inicio del proyecto aquí necesitamos que juegue el algodonero que juegue el industrial que juegue el comercializador y que juegue el gobierno en esto el Estado es bastante determinante para darle realmente una vuelta completa a este negocio muchas gracias Jair muchas gracias por su importante aporte en este momento Diana me está pidiendo la palabra tres ideas que pude tomar de lo que nos presentó Jorge y de lo que nos presentó Jair y es que cuál es la idea de este proyecto que inicialmente se está trabajando con 11 empresarios pero que a futuro la idea es que se vinculen mucho más empresarios de este sector y que empecemos todos a trabajar hacia la misma dirección y hacia el mismo lado otra idea que pude retomar es que la innovación en este proyecto está basada en el nuevo modelo de negocio que se está desarrollando a partir de la generación de valor agregado como le dijo Jorge como le dijo Jair el cómo se hizo ese producto y por último es necesario para poder desarrollar todas estas acciones que se están planteando es que exista un cambio de mentalidad de los empresarios porque pues finalmente ellos son los que le van a dar como el impulso y el desarrollo a este proyecto y no sólo este proyecto sino a todos los otros que se van a derivar a partir del desarrollo y a partir de las necesidades que se vayan detectando a partir del mismo no es fácil con conciencias no estoy criticando conciencias sino que tiene unos procesos un poquito más dispendiosos ¿cómo fue eso? aunque lo dejaríamos para el final pero ahorita en primera instancia fue largo fue difícil ¿cuánto tiempo? varias veces creo que se intentó formular el proyecto Jair cuéntanos un poquito de toda esa quijotada pues o sea esto es un no pensemos que cuando termine ese proyecto pues ya listo no esto es apenas el primer paso para poder llegar a lo que realmente realmente queremos esta es la primera piedra para poder montar todo un esquema que yo veo que puede tener colateral turismo rural la parte ambiental el tema de artesanías ecoturismo agroturismo en fin por eso decía que esto tiene que formar parte no solamente de que este gremio diga vamos a hacer esto y lo estamos haciendo sino que es que tiene que ser algo más amplio más con el estado más con la academia más con toda una ciudad o sea tiene que llegar a eso para que realmente pueda lograr el objetivo que estoy diciendo entonces la primera vez por un formalismo no pasamos nos quedamos ahí ¿quiénes de ustedes leyeron el principito? levanten la mano los que leyeron el principito los que no me hagan el favor y esta misma tarde es un libro muy corto muy lindo yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el principito habla de su asteroide de donde él viene el asteroide Rx que se yo el señor que descubrió se fue y presentó en un congreso el tema y se fue vestido de turco él era turco entonces nadie le paró bolas y se fueron y lo bajaron ahí hablando solo al año siguiente llegó al congreso vestido de corbata y que va autorizado que existía el asteroide del cual venía el principito yo por eso me vine de corbata hoy querías terminar Jair no 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 tranquilo bueno yo quiero muy rápido mostrarles un poquito el tema de qué es lo que pensamos desde la FAO en términos de cómo articularnos con esta idea y otras en el país pero para nosotros esta es la más concreta que hay en este en este momento el tema del algodón en Colombia ustedes que son tolimenses la mayoría y que es un departamento eminentemente agrícola y eminentemente algodonero pues conocen de la situación tan compleja que está viviendo nuestro sector si uno mira el comportamiento de la economía en términos de indicadores macroeconómicos de la economía colombiana el crecimiento del producto interno bruto con excepción de este año nefasto pues ha sido casi que pudiéramos tener aquí una correlación directa ¿no? el crecimiento del producto interno bruto inclusive se parece al de los países europeos pero el gran problema de las de los promedios es ese si aquí por el frente de la cámara de comercio pasan dos señoras y una tiene seis meses de embarazo y la otra no está embarazada en promedio las dos tienen tres meses de embarazo eso pasa con los indicadores si uno mira acá dice oiga Colombia que bien ¿no? que desempeño económico tan bueno pero si uno mira aquí el sector algodonero en los últimos años fue disminuyendo el aporte del sector algodonero al producto interno bruto colombiano entonces de eso tan bueno pues no dan tanto quiere decir que a pesar de que aquí nos vemos muy bien aquí empezamos a vernos regular y fíjense como eso empieza a verse reflejado en términos de las áreas de cultivo mire aquí está el algodón que fue un producto que era el segundo aportante al producto interno bruto agropecuario y el segundo producto nacional de exportación y ahora estamos en el 1% del área que tiene una cadena de valores que se ha venido deprimiendo cada año se ha venido deprimiendo desde lo desde lo industrial pero también desde el agro entonces más o menos unas 40 mil hectáreas sembramos en Colombia son 3 mil 700 familias algodoneras que como en el caso de Córdoba que conocemos muy bien verdad ingeniero Triana no tienen otra opción por disponibilidad de brillo solar por disponibilidad de agua y por la misma cultura los mismos saberes entonces ha habido como un discurso de acá en el algodón supongase a sembrar berenjena yo me pregunto que vamos a hacer con 40 mil toneladas de berenjena es un cultivo de pequeños productores en general el promedio por agricultores 9 hectáreas pero si uno tiene en cuenta que Pajonales y el grupo Milán y cada uno siembran de a 12 y a 3 mil hectáreas aquí quiere decir que hay gente que siembran el patio de la casa el poquito de algodón porque le gusta porque tiene cultura algodonera fíjese que estamos para este momento de presión generando 75 mil empleos y estamos en un 96% de uso de semilla tragénica con un alto nivel de mecanización y en un cultivo que se siembra en el primer semestre en la región interior del país donde Tolima pues ocupa el 23% y en el segundo semestre en la región de Córdoba donde pues en toda la costa atlántica donde Córdoba ocupa el 51% y aquí es una de las diferencias también en tecnología fíjense que en el interior el mayor número de productores casi que el 70-30 como diría nuestro amigo Pareto no Vareto Pareto el economista italiano en el interior estamos entre 10 y 50 y 50 hectáreas el 66% de los productores mientras que casi con el mismo guarismo en la costa atlántica están entre 0 y 5 es decir es un cultivo de agricultura familiar que deriva en buena parte de sus ingresos de la producción algodonera aunque no produzca alimentos en su finca porque si usted va a ir a una finca algodonera y se va a comer un zancocho tiene que llevar la gallina la yuca el plátano y el agua porque con todo eso acabamos de manera que es un primer momento para que empecemos a cuestionarnos porque tú decías Jorge que de la mano ha habido la industria química convencional con la textilera y que diremos de la agricultura cuando hacíamos 20 aplicaciones para controlar una sola plaga que es el heliotis y eso se ve reflejado entonces ya en la calidad de vida mire aquí están las necesidades básicas insatisfechas un indicador que nos muestra que hay un grupo de población que por lo menos uno de esos servicios básicos no tiene o sea agua luz telefonía servicios sanitarios y tenemos en la línea roja la situación al 2012 y en la línea azul la situación al 2005 entonces miren en los departamentos que producen algodón como se vino ampliando el nivel de necesidades básicas insatisfechas y el nivel de miseria también es decir cada año estamos más mal en los departamentos algodoneros Eduardo y una cosa muy importante o sea el cultivo del algodón no es una muy gran parte de todo el cultivo mundial de lo que sea pero es el responsable del 8 o 10% del uso de todos los agroquímicos en la parte de cultivos o sea un cultivo que es pequeño comparado con todo lo que cultiva en el mundo pero es responsable del 10% de toda la contaminación en esos términos de referencia mire cuando cuando nos encontramos en el purgatorio yo le voy a decir porque estoy allá clavado y es porque yo trabajé vendiendo agroquímicos y en la época dura el algodón que en Aguachica ahora se siembran 3 mil hectáreas eran 40 mil hectáreas en Aguachica y allá se vendía cada casa comercial 2 a 3 millones de dólares en solo insectos y eso es la carga que le estamos dejando a nuestro planeta a nuestros hijos a nuestras aguas a nuestros ecosistemas pero sigamos adelante entonces ahora cómo ha sido cómo ha fluido el tema de área producción y rendimiento fíjense que aquí viene el efecto LAF son las iniciales de algo que conocimos que empezó por aquí y nos dejó como por aquí es decir fuimos disminuyendo en área en producción y los rendimientos se quedaron ahí pegaditos como cerca de los 800 kilos de algodón semilla perdón de fibra de algodón por hectárea que en este momento puede estar llegando a la tonelada ahora en esto influye también factores ambientales si usted mira por aquí un fenómeno el fenómeno del fenómeno niña influyó muchísimo en la producción en los rendimientos ¿no? y obviamente que como en todo el sector agropecuario los costos de producción no se siguieron creciendo geométricamente ¿no? mientras que el rendimiento esto ya es algodón semilla o sea antes del desmote se mantuvo cerca de los 2.800 kilos de algodón semilla por hectárea igualmente nuestro país se volvió un país de transgénicos pero no es porque los agricultores hayan preferido sobre todo en la costa atlántica usar transgénicos sino porque no hubo oferta de semillas convencionales es decir Corpoica luchando contra la corriente Lorenzo Peláez luchando contra la corriente saliendo a vender las semillas que muchas veces salían tarde frente a unas multinacionales con todas las herramientas de marketing y demás herramientas de tal manera que Colombia a fuerza está sembrando 96% de semilla transgénica y el 4% de semilla convencional y eso que no se quede aquí entre nos por favor que sepamos que no hubo oferta de semillas convencionales no hubo el apoyo del Estado para mantener y estamos generando una erosión genética es decir si usted busca una semilla como la que hablaba Jair ahora de la Corpoica M153 o M151 no recuerdo hay 20 kilos en el banco de germoplasma y eso es con esos que vamos a empezar el programa de algodón orgánico con 20 kilos de semilla y ah no pero no estamos tan mal también tenemos primeros puestos ese 4% es el refugio así de sencillo así de sencillo en el esquema transgénico cuando usted usa el germoplasma ha sido introducido un gen de una bacteria que infecta al insecto que es el BT tiene que dejar un refugio del 4% ese es el 4% pero mire también tenemos primeros puestos vea somos terceros en el costo de la tierra somos primero en el costo de los fertilizantes aplausos tercero en el costo de insecticidas primero en el costo de semillas bueno en rendimiento si no no nos vamos tan lejos y obviamente el salario mínimo pues somos el cuarto entonces eso refleja la improvisación de un sector agropecuario donde cada que un ministro llega y eso también pueden decirlo afuera cambia las políticas cambia los funcionarios ya no quiero fondos para fiscales entonces quiere acabarlos en fin es decir no hay una política coherente y diseñada a varios años y uno parte por preguntarle a los de planeación ¿cuántas personas hay en el sector rural? y entonces dentro de 10 años ¿cuántos van a ser? y entonces ¿cómo vamos a saber cuántas escuelas cuántos docentes cuántos hospitales cuántas carreteras si ni siquiera sabemos cuántos somos? pero bueno sabemos que somos de los primeros nuestra cadena de valor pues mire la cantidad de empleos que genera en la producción del algodón como empleos directos y directos casi 20 mil dijimos que eran 75 mil anteriormente cuando uno mira el sector de insumos de servicios etcétera esta es una forma directa en la hilatura 13 mil en textiles aquí se dispara fíjense como el sector textiles de las confecciones son importantes jalonadores de empleo fuera de todo el que generan en toda la red de comercialización y el sistema de soporte y un algodón de óptima calidad que además tiene una alta trazabilidad es decir usted tiene una paca de algodón mira el código de barra y ahí le dice hasta qué finca viene ese algodón lo que permitiría un buen ejercicio en términos de ventas hacia el exterior lastimosamente estas buenas características de nuestro algodón colombiano nadie las está empleando en buscar nuevos nichos de mercado ahorita se la jugó remolino esa del espinal que sea el momento de valorar la labor que ha hecho Luisa Fernanda Melo como gerente de esta agremiación en buscar exportaciones a Bolivia y lo mismo como cuando ustedes no están locos vea que no tanto este es nuestro sector ahorita miren después de que exportábamos algodón ahorita todo lo importamos y esta es una una visión multianual ¿no? desde el 52 hasta el 2012 donde se ve el deterioro del sector algodonero y así mismo también vamos a un desfase entre lo que tiene la industria en términos de su forma de hilatura versus la calidad del algodón que producimos Jaina eso desde el punto de vista industrial y comercial es gravísimo o sea que Colombia importe el 70 80% del algodón que consumimos pues nos pone en manos del exterior el día que no hay algodón ese día no hay producción y ya nos pasó hace 3 años 2011 el algodón tuvo una trepada que se acabaron muchos negocios o sea no hubo forma de seguirle proveyendo a algunos de nuestros clientes porque simple y llanamente el producto no incrementó en el costo casi en un 25% pero si hay demanda de algodón ¿cuánto es la demanda de la industria? de 100 mil toneladas aproximadamente para Colombia y estamos produciendo unas 35 mil toneladas año no se han venido cerrando hilanderías otras simplemente como fatelares cerró el proceso de maquila y lo está haciendo con un tercero menos lo de las hamacas que tiene certificación GOTS no hay hilazas algodón e hilos no y más hilanderías que ya no fabrican importan y venden o sea dejaron de fabricar y lo que están haciendo el reemplazo como por ejemplo y los de Mosquera claro un ejemplo claro en el tema orgánico tenemos el mismo problema o sea si vamos a arrancar con ese proceso pero internamente no contamos con el sector algodonero o sea con el cultivo acá tenemos la misma dependencia afuera hoy hoy la producción de algodón orgánico está en manos el 70% de dos países Turquía e India y la producción la hilatura de esos dos de esos dos de ese de ese grueso está en dos compañías que hilan el 60% a 55% apenas dos empresas y es un mercado que está creciendo bueno entonces tenemos discrepancia entre la capacidad instalada que tenemos en términos de hilatura y la calidad de algodón que producimos de manera que el algodón pues si ellos quieren ser competitivos y eso es respetable pues tienen que pagarlo a precio de algodón tipo Adnan americano y no de algodones de mejor calidad señor bueno hay unos temas de mercado que valga la pena esto es extraído del trabajo que hizo el doctor Jara y su equipo incluido pues tu hijo en unos hace como unos 5 años 5 o 6 años y allí se ve pues que la demanda no es constante que tenemos algodones de mejor calidad que de lo que nos pagan que obviamente que no atacamos no hay un plan de cadena como tal a varios años y los costos pues se han venido incrementando permanentemente igualmente el tema del monopsonio donde hay una sola firma que compra el algodón las características hace unos años Brasil demandó a los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por el tema de los subsidios a los algodoneros en Brasil en Estados Unidos perdón porque eso generó una condición no transparente en el mercado es decir un dumping para ellos era más barato producir y comercializar su algodón que en cualquier otra parte del mundo Brasil gana esa demanda es una demanda pues multimillonaria donde Estados Unidos tiene que pagarle algo así como 100 millones de dólares año por 10 años a la a la asociación brasilera de cultivadores de algodón a Abrapa y como parte del memorándum de acuerdo entonces se crea el proyecto ahora que hice me ayuda bueno se crea este proyecto de algodón orgánico se crea este proyecto de apoyo al algodonero de apoyo al algodonero que es el el proyecto de fortalecimiento del sector algodonero por medio de la cooperación sur-sur es decir Brasil el 10% de esos recursos los dejó para apoyar pequeños algodoneros en Colombia Ecuador Argentina Paraguay Perú y y Bolivia y Bolivia algunos son muy pequeños Bolivia y Ecuador no suman 4 mil hectáreas entonces el grueso va a estar en Colombia Argentina y Paraguay y Perú de estos recursos para Colombia nosotros creemos que vamos a tener desde la desde la agencia brasilera de cooperación en términos de dinero alrededor de unos millón y medio dos millones de dólares más lo que sumemos con el esfuerzo de todos nosotros y el tema de algodón y prendas orgánicas ha sido priorizado ahí ellos dicen pero es que no se puede producir algodón orgánico eso no es viable yo les voy a mostrar un ejercicio que hizo con la financiación del programa de transformación productiva de Bancoldex el año pasado en Aipe y en Alvarado en algodones orgánicos en dos esquemas el de Aipe rodeado por algodones convencionales transgénicos por arroz ahí se veían las avionetas todo el día pasando y el de Alvarado aquí en el Tolima en un sitio un poco más alejado un poco más campestre y se hizo toda la labor de acondicionamiento de suelos y de aplicación de microorganismos biofertilizantes que hacer algodón orgánico no es no hacerle nada sino es hacerle oportunamente y con microorganismos y con las demás medidas igualmente se hizo el manejo de plagas de un control de plagas con bacterias y hongos con también con con extractos vegetales y se logró hacer lastimosamente en Aipe y era de esperarse tuvimos un daño muy grande por el picudo del algodonero aquí se ve pues las larvas infectadas por la bacteria benéficos pues lastimosamente la fotografía no sirve mucho pero y eso nos llevó a unas conclusiones interesantes fíjense que por ejemplo los costos de mano de obra aquí hicimos químico químico más biológico y solo biológico pero en todos los casos los costos de mano de obra fueron muy altos muy altos también algunos costos de insecticidas aquí se ve fueron muy altos de tal manera que para no alargar mucho uno mira y el ingreso cuando mira el ingreso obtenido por la venta de algodón orgánico como si fuera convencional pues no aguanta no aguanta entonces tienen que se tienen que empezar a buscar nuevos esquemas uno es Better Cotton Initiative que permite el uso de algodones tragénicos y el uso de algunos insecticidas pero mira con lupa el tema de género el tema de la mano de obra infantil el tema del respeto al agua el tema del respeto a los demás recursos naturales y todo el tema del encadenamiento del desmote y la huella porque estamos viendo que la cadena fibra algodón textil confecciones tiene una huella ambiental bien fuerte como conclusiones pues lo que notamos en Alvarado y Aipe es que si es posible producir fibra de algodón orgánico que decían que no resulta que si podemos en Colombia hacerlo y en Latinoamérica Perú el proyecto Oro Blanco que lo visitamos el año pasado muy interesante está Brasil en el nordeste brasilero y Paraguay que lastimosamente bajó la guardia frente al picudo del algodonero y ha venido perdiendo participación pero Colombia tiene un alto potencial obviamente que el ejercicio deja una rentabilidad baja pero que si se hacen ajustes al paquete tecnológico que ya los tenemos detectados podríamos tener eso por ejemplo allí estamos mucho a mano de obra pues aquí hay que usar más mecanización para eso están las herramientas que el hombre ha desarrollado igualmente pues Alalgón se sembró en plano no se hizo un sistema de embalconado y en términos de años lluviosos eso es bien complicado también el control de plagas y definitivamente el uso de abonos verdes es decir el uso de cultivos de cobertura ya eso que veíamos en el espinal que pasaba el tractor y dos rastrilladas dos aradas tres pulidas y quedaba eso pulverizado eso ya no se usa entonces empezar a usar los abonos los cultivos de cobertura obviamente reforzar la nutrición las variedades esa variedad por ejemplo que conseguimos una variedad con una hoja muy grande que la humedad relativa la afecta mucho se llena de hongos rápidamente y como no podemos usar defoliantes químicos que si se hacen en el algodón convencional o en el algodón químico entonces hay que tener cuidado con eso también mejor en el tema de picudo pues utilizar mayor cantidad de tubos matapicudo y obviamente que hacer un descope adecuado para regular la altura de la planta porque no se pueden usar químicos finalmente pues en Alvarado y en Aipe vimos que es viable producir fibra de algodón orgánico en Colombia que sin la aplicación de una prima pues no es viable financieramente entonces se habló con Diagonal y Diagonal ya aprobó que van a pagar un 20% adicional por un algodón todavía no certificado porque no tenemos todos los procesos de certificación pero si podemos desde FAO por ejemplo o desde las gobernaciones o el mismo con algodón entrar a avalarlo y Diagonal lo compraría con un 20% adicional en principio me parece que es una medida solidaria de parte de la industria textil de la gran industria textil y obviamente que se requiere que se trabaje más en temas de agricultura familiar porque pues no es no es un cultivo los orgánicos diseñados para grandes productores aunque si hay en Arizona pues grandes productores de algodón orgánico el tema de las semillas que sigue siendo crítico es decir vamos a sembrar algodón orgánico y tenemos 40 kilos de la semilla adecuada entonces necesitamos dos años por lo menos para volver esos 40 kilos y decir ayúdame cómo es la tasa de esos como el 1 al 20 más o menos en un ciclo entonces exacto y para estos esquemas de agricultura familiar son 20 kilos por hectárea o sea que toca un programa de semillas en zonas con baja presión del picudo es decir esto no podemos hacerlo en Camalá en el espinal que nos coge el picudo y nos acaba el tema de inoculación con microorganismos benéficos el tema de manejo de suelos obviamente que no hay equipos el otro tema es que no hay equipos de desmote porque usted no puede desmotar un algodón orgánico mezclado con un algodón producido de manera química y bueno lo que queremos contarles desde FAO entonces es que arranca este proyecto ya vino la misión técnica hicimos la matriz de marco lógico la semana antepasada en Bogotá muchos de ustedes nos acompañaron en la reunión acá con los brasileros y el mensaje es que nosotros estamos listos desde FAO para apoyar programas de algodón orgánico en el Tolima que puedan articularse con el proyecto de Tolima Tex Green y que creemos que tenemos un paquete tecnológico que hay que mejorarlo pero que si hay las herramientas desde el suministro de insumos desde el germoplasma y desde la misma asistencia técnica y servicio técnico para hacerlo y ahí podemos apoyar en este proyecto todas las actividades que no incluyan investigación pura es decir no podemos hacer investigación por algún motivo del memorándum de acuerdo entre Estados Unidos y Brasil pero podemos apoyar capital de trabajo transferencia de tecnología capacitación giras técnicas es decir que los productores vayan y vean cómo se está haciendo en Perú en Brasil en la India en Turquía y todo lo demás de manera que hasta aquí digamos lo que yo quería comentarles y ahora sí me gustaría que generemos un intercambio de ideas con nuestros panelistas muchas gracias doctor Román porque realmente nos bombardeó con mucha información real objetiva y científica que nos dice o que nos como que nos está dejando el mensaje que vamos a poder hacer prendas con algodón orgánico pues y eso es relativamente cierto si vamos a depender de los algodoneros digamos depender de los algodoneros locales no habrá algodón orgánico o falta mucho trecho para que haya una producción de algodón orgánico entonces lo que se requiere es que se reconozca que este es un negocio y que el negocio de las prendas de vestir es otro negocio entonces el proceso de elaborar una prenda o desarrollar una colección no se afecta por esta deficiencia la globalización nos pone proveedores de algodón orgánico certificado de las mayores calidades en mercados vecinos en Brasil en Estados Unidos en Perú y en general el mundo está abierto para que el proyecto se desarrolle a partir de prendas de vestir mientras que estimulamos el sector agrario para que entiende que ahí hay una oportunidad de negocio desarrollando una nueva fibra muchas gracias yo si quiero hacer una pregunta pues en realidad yo pues conozco muy poco acerca de como es el proceso del cultivo el algodón pero lo que yo si veo en el fondo de esto es que pues hay un esfuerzo ya dijeron bueno van a van a pagar un 20% más por quien por quien produzca algodón orgánico pero pues una esa cifra no la podría tirar así porque mi forma de ver el estudio por ejemplo que hizo que hizo que hizo portafolio verde del PTP que el que usted nos acaba de exponer pues yo no conociendo mucho del tema del cultivo a mi me da la impresión de que falta mucha investigación investigación básica de como optimizar el cultivo del algodón como mejorar los rendimientos como utilizar todos los insumos vivos que necesita para hacer ese 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 para hacer ese ese cultivo productivo y yo vuelvo e insisto en que es necesario ahí también que haya una importante participación del Estado porque el Estado es el que tiene que el que debería poner los recursos para hacer ese tipo de investigación porque bueno hay unos hay unos datos hay puestos de cuáles son las productividades y qué pasó con ese cultivo del algodón pero a mi forma de ver ese estudio no es representativo y no podría determinar no nos podría ubicar realmente en cómo se puede dar el cultivo del algodón orgánico falta mucha investigación a mi forma a mi forma de ver y los Estados Unidos es consciente de eso yo estoy seguro que los Estados Unidos están trabajando este tema desde hace rato y una de las restricciones que impone por la cual la FAO no puede utilizar esos recursos en hacer investigación básica alrededor de este tema no sé ellos ya están adelantando investigación yo pues personalmente estoy completamente seguro entonces pues yo sí le preguntaría a usted con esas condiciones con los resultados que dio este estudio del PTP sería sería viable sería real sería posible tener cultivos de algodón orgánico en Colombia Jorge ahí hay primero que todo un tema de competitividad en la producción del algodón en Colombia y por eso hablamos de los cazadores de la renta es decir la plusvalía que ha generado el algodón se quedó en las compañías que hacen los agroquímicos que venden las semillas y en los dueños de la tierra pero hay un agravante y es que no sube al 5% la cantidad de productores que usan por ejemplo análisis de suelos entonces estamos usando seguramente hasta el doble del fertilizante que se requiere entonces una tierra bien costosa un fertilizante bien costoso y usados al doble una semilla también muy costosa entonces desde el algodón producido con métodos de agricultura química nos falta competitividad por factores que no hemos que no se ha impactado en la estrategia sectorial en ver cómo se bajan los costos de fertilización en ver cómo se regula un poco el precio de la tierra eso ya es un tema de palabras mayores porque eso tiene que ir ligado a una reforma agraria y el tema de los costos de las semillas de los insumos etcétera ahora desde el punto de vista del algodón orgánico tú tienes toda la razón en el sentido de que un piloto no nos puede dar la verdad ese es un piloto de hecho ni siquiera aunque tiene análisis de varianza y todo pero ni siquiera obedece a modelos estadísticos que uno pueda decir esto estadísticamente me está demostrando que si es viable o no es viable pero si nos dio luces porque inicialmente en Uramita en Antioquia patrocinado por la gobernación de Antioquia y luego aquí en el Tolima con el apoyo de la gobernación del Tolima del fondo de fomento algodonero y de Corpoica se hicieron unos primeros trabajos donde la producción fue de 300 kilos de algodón de semilla de algodón semilla por hectárea o sea salía costando 10 veces pues lo que vale un algodón convencional luego viene este de Portafolio Verde que lo financió el programa de transformación productiva que yo tuve pues Dios me dio la suerte de haber dirigido la parte técnica de ese proyecto con muchos problemas por ejemplo ellos hacen la convocatoria y decían que hacer dos pilotos uno en la costa y uno en el Tolima ambos el primer semestre recuerden que hay un vedo una veda y usted no puede sembrar algodón en la costa atlántica entonces quizá quienes son los términos de referencia no conocía este contexto cuando por fin la licitación ya publica los resultados ya estábamos a 15 de enero y aquí las siembras son en enero enero febrero y marzo es decir que nos tocó salir corriendo a buscar dos productores que tuvieran compromiso y que pudieran decir hombre yo me las juego con dos o tres hectáreas no importa lo que pase ya no hubo tiempo de hacer cultivos de cobertura donde usted durante un semestre siembra crotalaria o siembra frijol o alguna otra cosa que luego le permite al acamarlo empezar a aportarle materia orgánica esos suelos tocó rastrillarlos elaborarlos convencionalmente entonces ahí ya arrancamos mal con todo esto a lo que yo quiero llegar es que un piloto no nos está diciendo la verdad absoluta pero si nos está mostrando donde cometimos errores y donde podemos mejorar para que como vimos en la tabla que por razones de tiempo yo no quise como desagregar mucho para que podamos producir algodón orgánico tenemos en el bichada algodones que son producidos normalmente pero que son orgánicos porque no se le usa agroquímicos lo está haciendo Luis Fernando Serrano en el bichada es decir y lo que vimos en Perú el año pasado fue impresionante ver unos lotes de 50 hectáreas de algodón orgánico donde usted usted aquí en un cultivo de algodón siente la presión de los agroquímicos allá sentía la biodiversidad como pasaba en los lotes de Alvarado y de ahí porque uno que no se quería pues salir sobre todo las niñas del PTP que en ese entorno pues de oficina y todos estaban muy contentas de estar allí la respuesta es sí yo creo que sí podemos producir algodón orgánico pero yo sí creo que requiere un concurso importante del Estado para que esto se investigue porque usted no puede salir a dar tumbos de ciego y a apagar incendios que después sean inmanejables y que te toque recurrir al agroquímico Hola ¿si me oye? Bueno voy a hacerles la pregunta a ustedes que le hice a Marcos ahorita ¿cuál es el papel del diseño en el proyecto en el que ustedes tienen? ¿lo han visionado? ¿lo están esperando a tener la solución hecha para meter diseñadores? ¿cómo lo están visualizando? No indiscutiblemente que el diseño es parte fundamental del proyecto como les decía ahora en la intervención este proyecto tiene que llegar a lo más alto del mercado llamémoslo así de prendas orgánicas o sea mucho valor agregado mucho diseño mucha transformación incluso tiene que llegar a ser Eduardo algo no orgánico y de comercio justo para estar todavía más arriba y cumplir con todos esos otros estándares para poder decir que estamos comercializando un producto con un alto margen y no con un pequeño margen veo que están dejando el diseño para el final y no están viendo el diseño transversal al proyecto que están haciendo el diseñador de hoy en día no es solamente el que hace el figurino y pueda hacer un vestido bonito el diseñador textil de hoy en día no es solamente el que diseña una estructura de tejido o una acabada el diseñador tiene que estar involucrado desde el primer día del proyecto en la lectura de sensibilidades que a veces un administrador un economista un ingeniero un antropólogo un sociólogo no pueden tener respecto a la población que van a afectar que es la población del cultivador el pequeño campesino agricultor que se van a asociar según tengo entendido para poder sembrar algunas varias hectáreas como fue el caso de China por ejemplo que ese me imagino que para allá va un poco en idea la asociación para llenar hectáreas entonces creo que si es importante entender que el diseño para la innovación social se habla mucho de innovación social pero poco del diseño para la innovación social no es diseñar cosas de bajo costo para la gente estrato 1, 2 y 3 voy a hablar de estratos me parece odioso pero me toca hacerlo para que se entienda un poco más sino es a través de las condiciones de vida y de las cosas que ellos mismos hacen entender sus condiciones de producción para poder hacer de una manera muy sensitiva desde el diseño porque el diseño impacta directamente las personas entonces creo que eso es una cosa que deben considerar y es la inclusión de un diseñador con un perfil de estratega con un perfil de diseño social que les pueda ayudar de pronto a ver ciertas cosas que no digamos que no están viendo la otra cosa es que están dejando también para el final un poco el desarrollo del espíritu que debe tener el proyecto si ustedes quieren llegar a un mercado alto de diseño con unas características deben empezar a hacer una construcción de cómo se va a hacer ese proyecto y cómo se va a percibir no es decirle a la gente vea es que esto es orgánico y es de comercio justo y es producción limpia sino es manifestar a través de la comunicación realmente eso que se está haciendo y creo que eso es importante empezarlo a vincular la creación de una marca región en torno al algodón orgánico eso es fundamental y no es un logo ayer lo explicaba en mi conferencia una marca no es un logo una marca es un espíritu ligado desde la cual se pueda resolver no solamente ropa se puede resolver una infinidad de cosas y propuestas desde el algodón orgánico desde la idea del orgánico para poder digamos como elaborar ciertas cosas luego viene el diseño textil no hay diseñadores textiles en Colombia se acabaron dejamos de producir la gente creativa en torno al textil voy a hablar de mi caso particular yo salí hace 10 años para Inglaterra hacer un máster que se llama diseño de textiles del futuro en Central St. Martins que es una reputada escuela inglesa de diseño con lo que yo vi allá y en el momento por el que estaba pasando el textil hace 10 años tomamos la decisión en los Andes de seguir con el área de textiles pero le dimos un vuelco hacia el lado de diseño de superficies todo lo que tiene que ver con tratamientos posteriores y no a la construcción de textiles porque no veíamos que hubiera una posibilidad dentro de la industria la industria no se había tecnificado no se había diversificado no había como proponer un hilo particular para luego meterlo en un telar particular para poder hacer una tela con la calidad que a veces se necesita para la confección los algodones son pesados son algodones densos son cosas como para ropa de trabajo los algodones ligeros todos los están mandando para afuera el diseñador local pequeño yo no estoy hablando del que hace miles de toneladas de ropa y llena un contéiner y lo manda para la conchinchina sino del chiquito y el que cubre el consumo local ese también es importante y yo creo que también hay un interés en lo orgánico no importa que el precio sea alto el consumidor cuando vea una comunicación que está ayudando a una persona que está ayudando a una comunidad con toda seguridad lo va a hacer entonces creo bueno iba para eso porque se han desmontado los telares de muchas universidades ya no hay un entrenamiento en diseño textil como tal hay una carrera que es ingeniería textil en la UPV que trabaja sobre procesos de la cadena productiva pero diseño se acabó y los diseñadores textiles somos súper escasos exóticos por allá conseguir un diseñador textil pero bueno de verdad es difícil que comprenda el material que entienda el proceso que quiera experimentar que se quiera meter con eso mi recomendación es que todo este proyecto es hermoso o sea esto me devuelve a mí diez años atrás y dije que es bruta en qué momento decidí yo que no íbamos a hacer tejeduría nunca más y textiles de construcción o sea construidos sino solamente acabados superficiales tintorería estampación y ya se acabó el cuento porque esto lo reconcilia uno con muchas cosas desde el sentir agricultor desde el sentir del tejido y en lo que somos somos un país de tejedores desde tiempos prehispánicos y es aprovechar ese tipo de cosas y poderlo transmitir aquí por ejemplo podría estar construida la marca sobre eso sobre la idea de región quiénes fueron los tolimas cómo tejían no tejían eran orfebres que no tengo ni idea estoy especulando y puede ser una oportunidad muy linda para desarrollar un proyecto también con la visión del diseño desde abajo y creo que es fundamental que ustedes consigan apoyo en eso el diseño no es un pantalón no es un vestido no es una tela es como a medida que vamos tomando decisiones adecuadas en pro de la gente podemos mejorar su calidad de vida a través del pensamiento de diseño que es un pensamiento sensible y se necesita no solo en la cifra la cifra es súper importante ayer hablaba un poco de las industrias creativas y de la importancia de la moda como una industria creativa para desarrollar un país entendiendo la moda como una cantidad de industrias que se aglomeran en torno a esa idea de lo que es un estilo de vida que propone la moda entonces creo que es pertinente es hermoso viable en pequeño o en grande pero se necesita y hay muchos muchas personas pidiendo materia prima colombiana materia prima de calidad telas de calidad hilos de calidad porque la verdad es que no hay por eso es que consumimos chino no es que queramos pero es que nos toca porque no hay no hay opciones no hay otras opciones y creo que es una una oportunidad hermosa para tener opciones los felicito por el proyecto y aquí pues ya si por debajo me encantaría ser parte en algún momento porque lo veo brillante a 50 años esto no es para uno uno no trabaja para llenarse los bolsillos y para uno uno trabaja para lo que va a hacer mañana y tenemos que empezar a pensar en ese futuro del país que queremos dejar y que tenemos que empezar a construir en un escenario ideal de post-conflicto el fin de la guerra la paz y como vamos a hacer para mejorar desde allí cuando las cosas ya no sea que estamos peleando no tenemos que tener excusa para trabajar los felicito de haber asesinado el proyecto muy 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 interesante tomé atenta nota de una cantidad de cosas y luego espero que nos conceda la oportunidad de intercambiar ideas no sé si haya más aportes yo creo que el salón creo que ya por allá me están haciendo como caritas entonces pero fíjense que al final siempre nos quedamos los mismos significa los que estamos interesados en el tema los que creemos que tenemos un compromiso y esta realmente pues es una invitación para que busquemos cambiar el paradigma y veamos que si es posible generar procesos nuevos más coherentes con la justicia social con la calidad de vida de la gente y con este planeta que lo tenemos ahí como medio descuadernado de tal manera que no sé si haya otros aportes por parte de nuestros panelistas por parte del público tenemos al ingeniero Triana que nos va a hacer un aporte está apagado de pronto lo mío es es como 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 la tapa de lo que han dicho porque se ve muy bonito y me agrada mucho lo que están diseñando y todo pero como le decía yo aquí a la amiga ahorita lo que más me preocupa es que el algodón en Colombia es algo que se está manteniendo porque el gobierno ha hecho los aportes de la compensación y tú lo conoces muy bien Eduardo y hemos hecho parte de eso en los últimos años pero como están las cosas siendo lógico no sé si hay alguien que me lo pueda explicar diferente si no hay compensación para algodón en un año año y medio en dos años no hay algodón en Colombia entonces si no hay algodón en Colombia para algodón tradicional pues menos pienso para un proyecto de este nivel entonces no sé hasta dónde me hago la fiesta yo aquí pero yo no creo sinceramente ni como algodonero que he sido ni como agrónomo ni como agricultor ni todo que a los precios que están en este momento los algodones en el exterior y los colombianos a pelear con ese precio y con lo que te acabaste de decir de costo de producción tierra, semilla y todo eso seamos capaces de producir un kilo de algodón para que seamos rentables y si no es rentable nadie va a sembrar y eso es la parte que yo veo más crítica y creo que y ahí en adelante lo veo muy difícil Jesse somos conscientes de que digamos un momento difícil acuérdese que crisis pues a veces nos sirve para sacudirnos y para generar cosas nuevas si nosotros queremos seguir vendiendo algodón a precio de tipo aflán americano a diagonal al precio de la bolsa de Nueva York apague y vamos o como se dice en inglés pile less pile less porque no hay nada que hacer pero si nosotros identificamos nuevos nichos de mercado si incorporamos el diseño desde el principio que sea transversal que nazca seguramente no vamos a tener 40 mil hectáreas de algodón pero seguramente si vamos a poder ser competitivos si nosotros usamos con mayor eficiencia los insumos como es posible que en el Tolima se usan 14 bultos de abono y usted pregunta de que le dicen de abono que no hay análisis de suelos es decir si el momento es crítico y créame que no nos está aguando la fiesta nos está poniendo a pensar un poquito más en qué hacemos para que esta crisis salga proyectos como el de FAO Brasil nos pueden ayudar pero lo más importante es el compromiso de productores y de personas que han estado vinculadas a la cadena desde muchos años para que busquemos cómo generar valores que es un tema también de generación de valor de valor agregado y es que ahí ustedes tienen otro proyecto en la casa en la cámara de comercio que puede ser el paralelo es que yo veo ese proyecto extendido casi a toda la cadena productiva el de los cafés especiales todos los agricultores mandándole a la Federación Nacional de Cafeteros toda su producción la producción la mezclan con todos los cafés sin saber de dónde vienen qué son qué variedad lo meten en un costal lo venden a precio de nada porque el café lo venden muy barato entonces qué hicieron estos pequeños productores de café hacer cafés especiales cuidan su variedad tuestan perdón su café lo muelen y hacen una producción chiquitica especial que yo cada vez que vengo soy feliz me llevo un paquete de cada cosa si uno es amante yo me volví amante del café hace dos años cuando vine a Ibaguia Maquila y Moda por primera vez y me encontré con ese proyecto de los cafés especiales y todo lo que genera en calidad de vida para los campesinos los niños campesinos se están preparando y están siendo baristas es un poco yo sé que suena un poco romántico y uno pues hasta tiene todo el derecho también de ser romántico yo creo que uno no tiene que dejar de soñar nunca que esas cosas van a llegar a ese tipo de ideal pero es que tienen un ejemplo en la casa los cafés especiales y yo creo que ese podría ser una buena una buena idea por la que gira en torno a esto es un producto especial es un producto de altísima línea es un producto para gente conocedora o es para gente que tiene la sensibilidad del cuidado del medio ambiente es exactamente creo yo que esa podría ser una idea sobre lo cual podría girar la cosa pero lo que dice es importante los apoyos del gobierno son importantes esa construcción de políticas lo que pasa es que tiene que ser uno político tecnócrata y tener ideas entonces esa conjunción eso en una sola persona o en un solo equipo pues es lo que hay que construir que se pueda mover políticamente que pueda llevar las ideas a donde hay que llevarlas para hacer la realidad que pueda resolver las cosas digamos como técnicas de los proyectos para que puedan surgir y entienda cómo funciona la burocracia que un botón es despichar estamos en ese mundo entonces hay que entenderlo y creo que es una oportunidad o puede ser que no tengamos algo pero lo intentamos si la verdad es que puede ser que no sea viable es lo que él está diciendo bueno si nos va a costar más producirlo que lo que podemos vender pues no es viable vamos a tener que traer algodón del Perú o de Turquía aquí se hacen las hamacas orgánicas de la siesta se hacen en fatelares con certificación GOTS y el algodón viene de Turquía y salen como handmade en Colombia las hacen con unas máquinas debe ser que el operario les hace así con la mano y el algodón viene de Turquía entonces las venden una hamaca esas vale de 600 mil pesos porque es colombiana orgánica y hecha a mano es un tema de posicionamiento entonces si no trabajamos también en el tema del posicionamiento de marca y todo eso pues obviamente que vamos a salir con el algodón tipo aslán americano que me lo pague a lo que Diagonal está diciendo de manera que sí nos pone a pensar en somos viables o no somos viables esa es otra pela que hay que darnos quizá vamos a tener que sentarnos y decir somos viables o no somos ahora éramos viables produciendo trigo o cómo vamos a hacer pero producíamos trigo y empezó a llegarnos trigo más barato a Estados Unidos luego nos regalaban el pan de Caritas los que somos viejitos nos debemos acordar que regalaban el pan y la harina y eso y después cuando ya no había trigo en Tujasi ahora ahí se los vendemos este proyecto es un proyecto de innovación este proyecto es un proyecto nuevo como estrategia de negocio este proyecto no se concibe para rescatar un sector o un subsector obsoleto atrasado arcaico y negado al cambio este proyecto a partir de la mitad de la cadena que ya estamos en manufactura de prendas está desabriendo una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad frente a los que producen algodón oiga si en su negocio este tema les resulta pues yo le compro pero si eso no pasa si ese cambio no se da también tenemos que reconocer que estamos en globalización y es la globalización la que nos permite juntarnos para hacer los desarrollos cada uno con sus ventajas y con sus competencias creo que Carolina también merece nuestro reconocimiento porque creo que le ha hecho un aporte de contenido muy importante al proyecto ciertamente el proyecto en este momento está en una exploración primero estamos tomando la fotografía de de las áreas productivas de las empresas involucradas para saber si con esa estructura productiva pueden producir lo que se les está pidiendo en un segundo nivel el proyecto se orienta a establecer qué tan cerca o qué tan lejos están del cumplimiento de una norma como la GOES que nos diga estas empresas tienen que hacer unos ajustes para poder ser certificados en la comercialización de productos amigables como el algodón orgánico entonces en la visualización de la estructura industrial de la visión de la competitividad de la empresa estamos en un proceso de crear y ha sido muy oportuno y lo que Carolina nos planteó con relación al concepto que debe tener la creación de ese producto tal vez y hable un poco de eso teóricamente citando a Porter a la singularidad al carácter que requiere el producto y con relación a la marca porque es que la marca así no tengamos algodón nos da nos da un reconocimiento de origen y esa marca nace aquí con algodón o sin algodón y como marca puede ser global de manera pues que creo que hemos de salir muy agradecidos porque nos generaron ideas muy brillantes que van a enriquecer nuestro proyecto creo que nuevamente ratificamos que no hay algodón ratificamos que no tenemos algodoneros para el algodón y por eso lo dije en mi primera intervención necesitamos entonces nuevos empleadores para el algodón y todo eso hay que construirlo porque por lo menos yo y tal vez después Eduardo ya no estaremos tan vitales para para hacer el análisis serán otros los que tienen que pasar el análisis y de pronto revisarlo y dar una nueva perspectiva de cambio que al final resultará muy exitosa alguien mencionaba ahora el lino si Colombia puede producir lino tiene mucho territorio con alturas sobre los 600 metros del nivel del bar y sería enorme pero a eso no se le paró bolas cuando hicimos la gestión de que gobierno de que industria de que sector empresarial podía interesarse en pensar en que el negocio textil no es solo algodón y en pensar que la visión del negocio textil no lo dan solo en Medellín no lo da el mundo y entonces a partir de un nuevo pensamiento estratégico podemos decir que construimos nuevas cosas